Integrantes de la estación de policía La Jago de Ibirico realizaron en las últimas horas la captura de un hombre al cual le encontraron un arma de fuego. En desarrollo de estos controles uniformados adscritos a la estación de La Jago de Ibirico, llegan hasta la calle Quinta, sector Vía La Sierra, donde observan a un sujeto en actitud sospechosa, el cual pretende evadir a los policías, pero fue advertido y al practicarle un registro le encuentran un arma de fuego tipo revólver calibre .38 cañón corto marca Smith-Wixon, 5 cartuchos calibre .38. De esta arma no presenta permiso para portotenencia, por lo anterior se procede a la captura de Trino Rojas Payares, natural de Convención Norte de Santander, 22 años de edad, persona capturada por el delito de fabricación, tráfico, portotenencias de arma de fuego, accesorios, partes o municiones y arma de fuego, dejada a disposición de la Fiscalía en turno, donde fue cobijado con medio aseguramiento intramural.